Empezamos con una capacitación docente de 900 docentes de la provincia con un recorrido de 22 horas en formación de educación vial por puntaje y bueno, siguiendo con las líneas de acción que estamos llevando adelante y entregando material para que lleguen a todas las escuelas de la provincia para que los docentes puedan trabajar la temática en las aulas. Nuestra mirada tiene que ver con la construcción de ciudadanía, no queremos enseñarle a conducir a nadie, no pretendemos que un chico de 8 años sepa quién tiene prioridad en una rotonda porque no va a manejar, pero sí trabajar en lo que es el respeto a la norma, el respeto por el otro, la convivencia en la vía pública, desde nivel inicial, continuarlo en primaria y también secundaria para que puedan conversar y trabajar en el aula, en la formación de los chicos, en sus roles, sus derechos y sus obligaciones en la vía pública. Lamentablemente perdemos nuestros jóvenes por accidentes viales que en donde nos comentaban que el 90% de los casos son incumplimiento con las normas. Entonces, reeducar en este sentido, protegiendo la vida. Todos los niveles vamos a estar lanzando la inscripción a la capacitación con temáticas adecuadas a cada uno de los niveles. Hoy nos han traído, y este convenio también acuerda, el lanzamiento de libros que tengo en la mano con cancioneros que van a ser repartidos en marzo, pero también llevar más herramientas. Recordemos que el plan educativo 2022, en febrero, uno de sus ejes centrales es educación vial, seguridad vial. Esto se ha estado trabajando con los docentes en las aulas durante todo el año y esto lleva más herramientas y en este sentido. En este momento se están instalando en la provincia de San Luis 650 equipos en rutas provinciales, en rutas nacionales. Son cinemómetros, es decir, miden la velocidad. Son detectores de luces bajas encendidas, reglamentarias. Estamos llamando a licitación en los próximos días para montar plantas de realización técnica obligatoria para asegurarnos que los vehículos que transitan por nuestras rutas se encuentran en condiciones de hacerlo. Pero este convenio en particular es una herramienta poderosísima porque estamos atacando directamente al futuro de la cultura vial, a los futuros conductores. Además, ellos mismos hoy son agentes de transmisión de estos conocimientos. Tenemos un niño atrás, capacitado, que le indica al padre que no debe hacer lo que está haciendo. Así que estamos muy, muy contentos con este programa en particular y esperando poder ponerlo en funcionamiento a la brevedad.